El próximo martes vuelve el fútbol de la Primera División entre múltiples protocolos de salud. La noticia del regreso llenó de motivación al árbitro generaleño Steven Madrigal. Con muchas ansias, con muchas ansias de regresar. Estamos en un país totalmente futbolero y estamos con muchas ansias de regresar a las canchas y siempre con el objetivo claro, pues regresar a hacer las cosas bien. El silbatero estuvo entrenando de forma individual en su casa y espera que el parón no pase una factura tan alta a la hora de volver a la cancha. Puede que uno llegue un poquito sin ritmo, como muchas personas, después de un tiempo prolongado de estar inactivo, pues puede que uno llegue sin ritmo, pero igual con los objetivos totalmente claros por hacer las cosas de la mejor forma. Madrigal espera ser tomado en cuenta en esta reanudación. Y esperando ser tomado en cuenta en partidos y teniendo fe y tener esa oportunidad de llegar a hacer lo que más nos gusta, lo que es arbitrar. Steven Madrigal y Juan Gabriel Calderón son los dos árbitros centrales que tiene Pérez Celedón en el fútbol de la máxima categoría.